Bueno mis parceros, saluditos y bienvenidos a un nuevo video de Clash of Clans El día de hoy, Sneak Peek número 2 Con toda la información que tenemos de la próxima gran actualización de Clash of Clans Como bien saben, y hablamos el día de ayer Que si no has visto el video, el Sneak Peek número 1 Tranquilo, puedes ver este Que al final te voy a recomendar cuál es el Sneak Peek que compartimos el día de ayer Así que bueno, hoy, pues ya sabemos, tenemos Ayuntamiento 15 en camino Ya ayer compartimos los nuevos niveles, los costes y demás Pero hoy ya viene algo más fuertecito Y se trata de dos edificios nuevos Los cuales van a cambiar por mucho la manera en como vamos a atacar las bases Así que muy atentos chicos Bueno, quiero recordarles que todo el contenido que van a ver a continuación Es grabado desde la build de desarrollo que nos la proporciona Clash of Clans directamente Así que acompáñenme chicos que en la zona norte de esta base Tenemos lo que quiero enseñarles Y nos vamos con chan 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 Bueno, debería poner otro tipo de música Y aquí está señores los dos nuevos edificios que vamos a tener a partir de la próxima actualización Y se trata de la torre de hechizos Ojito Y el monolito Que el monolito es una cosa loca Ojo No se viene a dejar llevar de pronto por el daño por segundo Abro comillas Que dirán Ay, pero es que tiene un daño por segundo bajo No señores Tiene algo especial esta defensa Que a mí en lo particular me parece que está chulísima Y vamos a hacer una comparativa de ella En contra de todas las defensas ahorita Así que muy muy atentos Porque eso lo vamos a hacer más adelante en el canal Bueno, comencemos con la torre de hechizos ¿Qué pasa con la torre de hechizos? Como pueden ver, aquí tenemos una torre de hechizos al nivel 1 La vamos a poder mejorar hasta el nivel máximo Que va a ser el nivel 3 Podemos tener un máximo de dos torres de hechizos Siendo ayuntamientos 15 ¿Y qué es lo que va a suceder con ella? Pues al nivel 1 nos cuesta 14 millones de oro Perdón Tiene un tiempo de mejora de 14 días La vida de este edificio al nivel 1 es de 2500 Y viene con un hechizo de furia incluido Como bien saben, ya estamos relacionados Que lo que va a ser el hechizo de furia Pues va a potenciar el daño de las defensas adyacentes Como bien pueden ver Hay una área de efecto Es la secundaria Y hay una área de activación Que es la parte que está por fuera Entonces eso está Como deberíamos colocarlo en nuestra base Pues nosotros tendríamos que hacer algo como esto Y noten como Enseña que tipo de tropas O mejor dicho, que tipo de edificios Se van a ver beneficiados Porque comienzan a cambiar el color Si yo hago esto y lo alejo Noten que ya ninguno de los dos A pesar de que lo está tocando No afecta Tiene que estar dentro del radio de acción ¿Ok? Entonces yo tengo que asegurarme De que esto tiene que quedar acá Tienen que ponerlas de una manera Bastante estratégica en sus diseños Eso quiero que me lo compartan más adelante Para ver en qué puntos claves van a hacerlo Porque como les dije Son tres niveles Entonces como bien están intuyendo Al nivel uno tenemos una furia Pero al nivel dos y al nivel tres Vamos a tener otros edificios Como podemos ver acá Aquí nos dice El hechizo de veneno Se desbloquea al nivel dos Tiene un daño máximo por segundo de 60 Dura 12 segundos Disminución de velocidad en un 35% En un ataque el 35% El tiempo de recarga es de 60 segundos Y tiene una vida de 2500 Esta lo podríamos utilizar Al lado del ayuntamiento Por ejemplo Y ya tendríamos 35% Más el 50% del ayuntamiento No está mal Y aquí viene uno Que a mí en lo particular Me parece que O sea está bastante chulo Duración 4,5 Tiempo de recarga 40 segundos La duración de 4,5 Es la invisibilidad Que va a dejar Y como bien pueden ver Pues va a ser invisibles Las tropas Y los edificios Que estén alrededor Bueno Y listo mis muchachos Ese sería el aspecto Del monolito Al nivel 2 ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues tiene un daño base De 200 Cuando está al nivel 1 Lo tiene de 150 Me dirán Bueno Es poco Es poco Sí Puede ser poco Pero noten la habilidad especial Que tiene el monolito Daño extra del 15% A la salud Máxima Del objetivo 15% De la salud Que tiene el objetivo Ahora ¿Qué es lo que quiero probar? Como les dije Vamos a verlo ya Voy a comenzar a hacer una serie de desafíos Para ver cómo se comporta Con ciertas tropas Este Esta defensa Es buenísima Contra héroes Y contra tropas Pesadas Que tengan muchísima vida Tal es el caso De un golem Y un sabueso Una peca Eso es lo que vamos a ver ahorita Así que muy atentos chicos Vamos a pasar A unos cuantos desafíos Para que veamos Cómo se comportan Estas defensas Y vamos a ver Qué tal se ve En comparación De otras defensas Bueno y si el video Te ha gustado Hasta este momento Considera suscribirte Activar la campanita Y dejar un pedazo De comentario De qué te ha parecido Hasta ahorita La actualización También si vas a comprar Algo dentro De los diferentes juegos De Supercell En la tienda Sea pase de oro O Brawl Pass O cualquier cosa Que tenga que ver Con dinero real Pues puedes utilizar El código Mavomix Es una manera En la cual Estás ayudando A mí Y a mi canal A seguir creciendo Y seguir mejorando No siendo más Continuamos con el video Y bueno chicos Acá tenemos El de invisibilidad En la parte central Así que vamos a checar A ver qué tal se ve Cuando se active Pues vamos a Soltar esto acá Y cuando toca El hechizo Van dos Ahí se lanza Y se hace invisible Absolutamente todo Cambia el objetivo Y se va a ir Hacia otro punto Ya van viendo Más o menos Cómo trabaja Podemos venir acá Un ejemplo Alguien activó El ayuntamiento Luego se activa El hechizo de invencibilidad Invencibil Invisibilidad Dios mío Y lo que va a suceder Es que Deja de Utilizar el ayuntamiento Bueno de atacar El ayuntamiento Para luego ir Hacia ese otro punto Bueno ojito Vamos a activar El ayuntamiento Con un hechizo de terremoto Se activó Ahora Voy a lanzar Mi pequeño gigante Ahí se va a activar La defensa Pero El ayuntamiento Se hace invisible Y no sigue atacando Bueno una Una pena Una pena Porque Bueno si Es que si atacara Sería Estaría Súper roto Súper cheto Pero igual Como les digo Cambia de objetivo Por un objetivo Que esté Podemos colocar Una defensa Por ejemplo Protegemos el ayuntamiento Pero ponemos una defensa O un almaceno Algo muy tocho al lado Así pues Las tropas Se desviarían Comenzarían a estar atacando Ese edificio O ese almaceno Algo que tenga mucha vida Y luego pues El ayuntamiento Vuelve y se activa Y comienza a hacer daño Desde la parte posterior Está de locos Ahora vamos a ver El hechizo De veneno Se activa Y noten que Ese es el radio De acción Del hechizo de veneno Muy bien Más o menos El rango de acción Del hechizo de veneno Está por aquí Así que quiero Lanzarlo Y voy a ver Si cuando ingrese Digamos al sector Oh efectivamente Se activa Que grande Que grande Claro y una radio Hay un radio de acción Grandísimo Y lo lanza Hacia donde está La tropa Oh Como les digo Esta está una cosa Loca Bueno Ahí lo tenemos Vamos a ver ahora Un golem Contra el monolito Les parece Vamos a ver Que tanto se va a demorar Quiero ver Como les digo Es cuánto se demora En morir un golem Miren ya ahí Está haciendo daño extra Se lo baja En parpatadas Oh El golem del siguiente nivel Suelta tres golemnitas Que bien Bueno Ahí ya tenemos algo Del golem Al nivel máximo Que suelta tres golemnitas Hace mucho daño Parce Muchísimo daño Vamos a ver Lo lanzamos Desde atrás Y ya ahí hace El primer contacto El primer golpe Segundo El daño extra Se mantiene Con base a la salud Máxima Yo pensé Que era porcentual Yo pensé Yo pensé Que era porcentual O sea El catorce por ciento De la salud Que tiene Por ejemplo Si el golem Tiene un total De seis mil Veamos cuánto Tiene un golem De puntos de vida Ocho mil cuatrocientos Es decir Que quitaría Catorce por ciento Serían ochocientos Cuarenta Como Unos mil y pico O sea Son los doscientos Que quita del golpe Los doscientos Que quita del golpe Más el quince por ciento Son mil doscientos sesenta Solamente el quince por ciento De la salud del golem Más los doscientos Eso quiere decir Que cada golpe Del monolito Al nivel máximo O sea El nivel dos Está quitándole al golem Mil cuatrocientos sesenta Mil cuatrocientos sesenta A ver Ocho mil cuatrocientos Dividido Mil cuatrocientos sesenta Sería en cinco golpes Casi seis golpes Es decir En seis golpes Se lo tiene que cargar Bueno Ahora vamos a ver Sabemos que en seis golpes Se demora seis golpes El monolito Para eliminar un golem Al nivel que lo tengo ahorita Vamos a ver Cuántos golpes Necesita el monolito Con la Con la torre de hechizos Aprovechando la furia Bueno Ya volvimos Muchachones Así que vamos a atacar Esa base Y Está con una de las trampas Así que vamos a ver Seis golpes Con el normal Ahora Va uno Van dos Van tres Van cuatro Van cinco En cinco golpes Nos ahorramos un golpe más Si lo hubiésemos lanzado Un poquito más cerca O al menos Algún edificio Yo creo que habíamos Aprovechado un poquito más Pero definitivamente O sea Seis golpes Está bastante fuerte Ok Ahora ¿Qué es lo que quiero probar? Como les había dicho Vamos a probar El monolito ¿Listo? Vamos a probar el monolito O bueno Todas las defensas Contra Una torre de inferno Al nivel máximo Y vamos a probar Y vamos a probar Al menos las más grandes Lo que es la peca Lo que es el sabueso de lava Y el dragón Contra una torre de inferno ¿Les parece? Entonces aquí está Primer contacto de la torre de inferno Vamos a ver cuál de los dos Pues lo tumba más rápido ¿No? 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 Bueno mis parceros Hasta ahí vamos a dejar El sneak peek Del día de hoy Espero que les haya gustado Toda la información que les traje Como pudieron ver al final Pues tuvimos el enfrentamiento Entre la torre de inferno Y el monolito No sé Déjenme en la caja de los comentarios Si les dio la sensación De que ambos están demorando A la larga lo mismo Puede que la torre de inferno Desde un inicio No se note mucho Que está haciendo daño Pero cuando tiene el rayo cargado Como que termina de Emparejarse con el monolito Ahora bien El monolito Ese plus de golpear De acuerdo al porcentaje De la salud de un enemigo Me gusta bastante Ese 15% extra Otra cosita que vi Fue definitivamente El monolito Contra un sabueso de lava El sabueso de lava Se lo está comiendo Completito Ahora Estamos enfrentando Es la defensa sola No hay nada A los lados No habían trampas No había potenciadores No había ningún tipo De castillo del clan Hubo otro agente externo Que pudiese ayudar A que esa tropa Se eliminara más fácil Pero como les dije Lo que quería era Testear La defensa Contra las mismas tropas Así que déjame En la caja de los comentarios Que opinas Con respecto A estos testeos Y bueno No siendo más Voy a dejarles por aquí Algún video Recomendación Para que ustedes Sigan viendo Más videos Del canal De Maomix Y pues recuerden chicos Utilicen el código Maomix en la tienda Les voy a agradecer Un montonazo Y bueno Muchachones Escucho algo en el piso Y algo que viene volando Desde los cielos Que será Pendientes mañana A mi canal Porque vamos a saber Que es eso De lo que estamos hablando Se cuidan chicos Que Dios los bendiga Hasta la próxima Y chao chao Y chao chao Y chao chao